Hola, jóvenes y jugonas, y bienvenido un día más a mi canal, Darchikenocho, y a este vídeo del update de mañana, día 19 de enero de 2021, del juego de los 7 pecados capitales, si tío, si, disculpad si yo estando enfermo, vale, pero bueno, aquí estamos, ay, todavía estoy enfermo, vale chicos, ya sabéis que tengo fiebre y tal, bueno, estoy bastante chungo, la verdad, pero bueno, no creo que mañana vaya a haber vídeos en el canal, lo vuelvo a decir, hoy es lunes, vale, para todos, todo el mundo, el vídeo, lo que pasa que estoy haciendo el esfuerzo de traeros el vídeo del update, como siempre, para que lo tengáis, y sepáis que está por llegar, vale, mañana no creo que haya vídeos, si mañana cuando me des bien, me levante, me veo ya más o menos bien, porque ya estoy un poco bastante mejor, pues entonces empezaré a grabar vídeo y volveremos al ritmo normal del canal, vale, volver a ver vídeos en el canal como siempre, todos los días y demás, vale, disculpad el que no haya vídeo estos días, pero es que estoy enfermo, tío, no puedo hacer nada, tengo la cabeza como un bombo y es que no puedo grabar, es que no puedo. Bueno, vamos al lío, bueno, estamos aquí en la página oficial, como siempre, y bueno, vamos a ver el update, que viene una cosa muy interesante en este update, bastante tocha, la verdad, una cosa que yo esperaba de hacía tiempo y por fin lo van a poner, bueno, vamos a verlo, lo primero, aquí ya estoy mirando, vamos a llevar todo, lo primero, el personaje de esta semana es esta Elaine, Elaine de Navidad, vale, es una vestida de Navidad, simplemente, plan Papá Noel, y vale la pena este personaje, no, vale, no le tiréis, no vale la pena, es un personaje completamente skipleable, o sea, no hace falta que le tiréis porque no os va a servir de nada, vale, no es que sea un mal personaje, pero lo único importante de este personaje es su pasiva y serviría para el equipo de King con aritas y tampoco porque lo tendríais que meter de cuarto personaje ya que su pasiva va siendo el cuarto personaje, sirve para eso, y aún así no le sacaría irrentabilidad porque es un personaje que tiene muy poco daño base, tiene, no sé, es que incluso poniendo el equipo de yo que sé, de todo vida para aumentarle la vida, ni aún así, y aún así serviría de algo, o sea, si aún matan un personaje, saldría esta mujer de cuarto personaje y la matarían de dos hostias, vale, para que me entendáis, no vale la pena, no le tiréis, es completamente skipleable, seguir guardando para Scanner de One, que os recuerdo que está a caer, Scanner de One no va a tardar más de dos o tres semanas como mucho, o sea, que ojo, seguir guardando diamantes porque va a llegar y no creo que tarde mucho, así que eso, vale, pues no tiréis, es mi consejo, si queréis tirarle, vale el personaje, ya digo, para el equipo del King con aritas, pero estando ya Sariel y mediendo ahora Scanner de One, nadie va a usar el King con aritas, así que es tontería, vale, así que no tiréis, no tiréis, y ya digo que aunque le tiréis y la consigáis para ese equipo, luego no te va a servir de mucho, no vas a tener mucha ventaja, que digamos, va a tener, yo que sé, un 5% más de ventaja, si acaso, nada, prácticamente, así que no le tiréis, y bueno, seguimos por aquí viendo el personaje nuevo, ya digo, lo importante ya es la pasiva, como os decía, y ni eso, pero bueno, luego tenemos por aquí el especial Battle Event este, que me van a poner otra vez, esto ya lo han puesto, ya van poniéndolo las dos últimas semanas, es lo mismo, solo que nos van a dar por más tickets de estos, que ya habéis visto que nos han dado muchos durante estas dos o tres semanas, pues van a poner más, estos que se intercambian por equipos subidos de estrellas y tal, y piedras para subir equipo, poco más, no es nuevo, vamos, que es una cosa que llevamos ya como tres semanas con esta, que van a entrar usando esto, bueno, seguimos todavía con el tema del año nuevo, vale, como podéis ver, feliz año nuevo, bienvenido a 2021, parte 2, evento, evento de batalla especial, libro del bebé Hau, bueno, esto me imagino que se referirá a esto, aumento de la recompensa, ah, vale, han aumentado otra vez las tareas, las misiones diarias, han aumentado las recompensas también, es decir que si te dan un diamante, pues te darán dos y cosas así, vale, como siempre, ojalá lo pongan como la semana pasada, no lo anterior, que andaban siete diamantes al día, ojalá este así, tío, sería la leche, pero no, creo, esta vez seguramente darán como mucho, yo que sé, seis diamantes si acaso, pero bueno, ya veremos, después tenemos el doble de recompensas en las batallas con los demonios, vale, nos van a dar doble de recompensas, el 100% de tasa de éxito de los martillos, es decir, que cuando uses el martillo para subir una estadística de los equipos, usáis cinco martillos, ya sabéis, si subís por ejemplo el ataque de un 2% a un 2,1, pues eso puede fallar, pues ahora en esta semana no va a fallar nunca, vale, así que aprovechad para subir equipos si tenéis martillos, aumenta la tasa de éxito del super y ultra éxito, vale, esto es al romper equipo, que tenéis más probabilidades de que os toquen cosas buenas, pues eso, aprovechadlo, y esto ahora cobra todo este rollo del éxito al romper equipo, vale, cobra un nuevo sentido, ya que han cambiado una cosa que vais a ver ahora que está por aquí abajo ya cerca, y es que han cambiado bastante el tema de los menús y del tema del equipo, sobre todo el equipo, vamos a poder mejorar el equipo de forma súper rápida, vais a verlo, pero vamos a seguir bajando, ya esta parte de aquí es para la gente que le mete pasta, el juego, como siempre, ya sabéis que siempre tienen esa parte, pues para todos los que se dejan los dineros, y bueno, pues ropas para los personajes, como siempre, de nuevo, los personajes con sus ropas, etcétera, y los packs que siempre meten para, pues yo que sé, 20 pavos, pues esto, y te dan esto, 40 pavos, pues esto, así, vale, esto no hay mucho más que decir, el que le interese que lo compre, el que no, pues que no lo compre. Seguimos por aquí, y aquí viene ya lo que decía, vale, aquí vienen los cambios, son cambios tochos, vale, son cambios que parecen jodidos, pero en verdad son muy buenos, porque nos vienen muy bien a todos nosotros, ya que va a conseguir estos cambios, que podamos farmear cosas de manera más fácil y más rápido, y mucho mejor, vale. ¿Cómo hacen estos cambios? Bueno, deciros que si veis este menú de aquí, está ya de por sí cambiado, de hecho aquí veis que esto está cambiado, vale, estas dos cosas, esto por ejemplo no existía, esto es nuevo, y esto, esto de aquí, si recordáis, estaba aquí, pero arriba de esto, había otro menú que es en el que entrábamos, y estaban las historias secundarias, estas que, sabéis las que os digo, no, las que dan siempre dos diamantes, pues esas historias, pues esas historias ahora se van a fusionar con las del Fuerte Forgres estas de aquí, ¿entendéis lo que quiero decir? Todo se fusiona en ese lugar, ¿no? En esa zona. Entonces cuando entremos en el Fuerte Forgres, estarán las misiones esas que dan los diamantes, pues estarán ahí, ¿vale? Estará todo fusionado ahí. Las misiones cuando entramos dentro del Fuerte Forgres, que te dan cuando tú entras, ¿vale? Tienes las bolitas, las cinco bolitas que puedes llenar al día, digamos, ¿no? Que te daban dinero, experiencia y libros, ¿no? Según la que tú quisieras, pues podrías farmear lo que tú quisieras, pues todo eso se ha fusionado en uno también, ¿vale? Esos son los cambios más grandes que hay ahora mismo. Eso es el cambio más grande, ya digo, que va a venir ahora para mañana, bueno, si estoy bien mañana, lo digo, grabar el capítulo, lo veremos, si no, pues en cuanto esté bien lo haremos, ¿vale? Pero que es un cambio bastante tocho, que nos viene muy bien a todos, que no es malo, ¿vale? Es un gran cambio, porque sirve para farmear más rápido las cosas y nos va a venir muy bien a todos. Dicho esto, también han puesto esto de aquí, que diréis, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es el boss de la guild, ¿vale? Sí, el boss del gremio, ya sabéis que nosotros cuando entremos en el gremio hay un boss, pues casi siempre hay un boss, en el que hay que matarlo tres veces y según la puntuación que hagamos, sumándolas tres veces, pues nos dan un montón de premios, ¿vale? Pues esto lo han puesto aquí para la gente que no tiene guild, o sea, no está en ningún gremio y para la gente que sí está, claro, pero para poder entrar aquí sin necesidad de tener que entrar en el gremio, ¿vale? Se le dais y entráis directamente al boss y ya está, pues eso. Y básicamente también para que todo el mundo, que por alguna razón no esté en ningún gremio, pues pueda entrar y hacer lo que tenga que hacer y ya está, ¿vale? Matar al demonio y conseguir los premios, ya está. Bien. Estos son los cambios más grandes, ¿vale? Muy tochos. Ahora aquí abajo se van a ver lo que os decía, de aquí, de esto de aquí, del fuerte fuerte, vais a ver lo que abajo. Vale. Aquí como podéis ver, Estos son, ¿veis? Esto es, tú entras aquí dentro y en lugar de tener el menú arriba donde estaban las misiones que le van los diamantes, pues ahora entras aquí y aquí estaría, ¿veis? Todo lo que se vería, ¿no? Pues esto de aquí, ¿veis? Es el de los dos diamantes. Pues esto es una historia secundaria porque te dan los de los diamantes, ¿vale? Pues está en el mismo menú, todo en el mismo menú. Aquí, pues mira, aquí puedes farmear, pues colgantes SSR, libros, ¿veis? Está todo fusionado, lo cual va a ayudar a, ya digo, a farmear más rápido las cosas y, por cierto, va a haber más niveles de dificultad, ¿no? Había, yo que sé, seis niveles, pues a lo mejor ahora hay seis más, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Y a más difícil, pues mejores premios, ¿vale? Así que ya digo, es muy bueno. Muy, muy bueno esto. ¿Veis aquí? Aquí está, ¿veis? Todo a cinco bonitas, como os decía. Está fusionado ahora todo. Esto está fusionado en uno. El dinero, los libros y la experiencia, los tres que te van a elegir entre los tres, está todo fusionado en este de aquí, ¿vale? En este están las tres cosas a la vez, ¿vale? Pues eso. Todo está dentro de lo que sería este menú de aquí, puedo decir. Espero que haya quedado claro, ¿no? Que básicamente han puesto todo más accesible, ya está. Si es que es el cambio más grande que hay. Bueno, aquí como veis, aquí está lo que os decía, las tres cosas que se han fusionado, ¿veis? La de dinero, la de los materiales de encantamiento y la de los libros, ¿eh? Se han fusionado en uno, que es este de aquí, como os decía. Este de aquí. Las tres cosas fusionadas en este, que es lo que pone aquí, ¿vale? Después tenemos esto. Es esto que está aquí abajo, que es nuevo, ¿veis? Esto es básicamente un modo de juego que se abre una vez al día, que es como, digamos que tienes una llave, la abres, ¿vale? Y está abierto durante, creo que una hora o yo que sé, X tiempo, ¿vale? Y sirve para farmear yunques. Simple yunques. Nada más que te da yunques. Tú entras ahí y durante, yo que sé, una hora, no sé cuánto será, pero supongo que una hora, sí, una hora, ¿vale? Pues tienes una hora para jugar todas las veces que tú quieras esto, pero todas las veces que tú quieras durante esa hora, y farmear todos los yunques que puedas, ¿vale? Eso está muy bien para cuando hagan falta yunques, pues hacéis esto y tenéis los yunques. Vale, dicho esto, pues nada más. Seguimos mirando como espais por aquí. A ver, Battle Band. Bueno, esto sigue hablando de lo mismo, de lo de los yunques. Cambio de la mazmorra de oro. Bueno, esto ya lo he dicho. Vale. Las llaves. Vale, las llaves, creo que estaba por aquí abajo. Vale, estas llaves de aquí, ¿veis? Recordáis que es estas llaves. Estas llaves son para la mazmorra de... Para conseguir dinero. ¿Recordáis que íbamos a donde se conseguía pasta, ¿no? Jugabas las cinco, bueno, son diez, pero son cinco veces porque gastabas dos llaves, era una vez, ¿no? Las jugabas y cuando querías volver a jugar, pues gastabas, tenías que gastar estas llaves para volver a jugar, digamos, todo el rato, ¿no? Entonces, estas llaves las van a quitar. Esto ya lo van a quitar a partir de mañana. Esto lo quitan, ¿vale? Y si tenéis llaves... Usadas, digamos, ¿no? Pues lo van a cambiar por estamina, ¿vale? Se va a sumir a estamina. Pero si tenéis llaves de estas en el inventario, como yo, que yo tengo como 40 por ahí, ¿vale? Esto os lo van a cambiar por estas... ¿Veis? Aquí está esto. Por estas bolitas de aquí. Que son súper importantes. Y más ahora que han cambiado esto, porque ahora se puede farmear mucho más y más cosas importantes gracias a esto. Así que si tenéis llaves de estas, no las gastéis. Guardaoslas para que os las cambien por estas bolitas que os van a venir mejor ahora con el sistema este nuevo, ¿vale? Que estas bolitas lo que hacen es esto. Esto de aquí, ¿vale? Es rellenar esto. Además, si tengáis de esto, más cosas podéis farmear aquí. Y aquí ya digo que ahora se ha fusionado todo, por lo que vais a farmear a la vez. Colgantes. Tanto SR como R como SSR. Vais a farmear libros de los nuevos colores. Vais a farmear experiencia. Y vais a farmear dinero todo a la vez. Ahí. Así que si tenéis un montón de bolitas de esas, vais a poder farmear mucho en muy poco tiempo, ¿vale? Así que ojo con eso. ¿Qué más se han hecho? A ver. Esto de las llaves, como acabo de decir. Nada más morro tendrá cinco pisos en lugar de seis. La dificultad... Vale, si han ajustado las dificultades y tal, y han bajado en vez de seis, han puesto cinco pisos. Pero a mayor dificultad y tal, ¿vale? Entonces, pues ahí se va a notar la diferencia, ¿no? Pero todo esto ya digo que es a mejor, no a peor. Os aseguro que esto es mucho mejor de como está ahora, ¿vale? Vamos a conseguir muchos materiales más rápidos y de forma más sencilla. Vamos a ver qué más hay. Bueno, esto es lo que os he dicho de... Todo esto. Vale, lo que os he dicho de poner el boss aquí. El boss del gremio. Es esto, ¿vale? Entréis ahí y ahí está el boss. Eso es lo que pone ahí todo eso, ¿vale? Todo esto de aquí se refiere a eso. Todo esto que veis aquí. ¿Vale, chicos? Y luego tenemos por aquí lo otro importante. La mejora de equipo. Esto es lo más importante de esta actualización. O menos para mi gusto. ¿Qué significa esto de mejora de equipo? Vale. Cuando vosotros mejoráis un equipo, ¿no? Entráis a cualquier equipo. Yo que sé, una pieza de ataque. La que sea, por ejemplo, ¿no? Entráis y tenéis que subirla a más cinco, ¿no? Subís más uno, más dos, más cinco. Y luego hacéis el despertar, ¿vale? La despertáis. Y otra vez tenéis que subir más uno, más dos, hasta más cinco. Y despertar. Y así todo el rato, ¿no? Pues esta mejora de equipo que van a meter nueva, lo que hace es que evita hacer eso. Me refiero. Que coges la pieza y le dices, quiero que la pieza esté a cinco estrellas y más cinco. Le das y automáticamente se hace del tirón. Y no tienes que estar como un subnormal dándole poquito a poco. Esa es la mejora, ¿vale? Es una gozada porque nos va a ahorrar muchísimo tiempo y esfuerzo. Simplemente con tener los materiales y el dinero, pues le damos y lo tendremos. También, ojo, que vamos a leerlo, veréis qué guay que es esto. Se elimina la posibilidad de fallar al mejorar equipo. Es decir, que ahora ya nunca se va a fallar al subir el equipo. ¿Veis lo guapo que es esto? Es decir, que si tú quieres subir de una pieza a más uno, tú le das y te va a subir sí o sí. Aunque sea de cinco estrellas, no te va a fallar, ¿vale? Te va a subir por cojones. Así que, genial. También se ha eliminado los logros de falla de mejora. Bueno, esto es normal, pues han quitado otro, pero bueno. Para aquellos que no recibieron la recompensa después de completar los logros, pues esto es un... Esto es para las personas que hayan tenido alguna problemilla, pues una compensación. Esto es lo que os decía de que podéis hacerlo automáticamente todo. Rello, quiero esta pieza más cinco, más cinco. Le das y te la pones del tirón. Y esto es lo importante también. Que reducen el dinero requerido para mejorar y para las mejoras del equipo y el despertar del equipo. O sea, que va a salir más barato subir un equipo ahora más cinco, ¿vale? A cinco estrellas más cinco. O sea, que mola un huevo porque esto, ya digo, va a ayudar a que podamos subir el equipo súper rápido. Y por tanto, poder chetar más a nuestros personajes de la forma más rápida posible. Lo cual mola muchísimo, muchísimo. Ya veréis. Ya lo veremos en profundidad en un capítulo cuando pueda grabarlo, porque tengo la cabeza en un... Madre mía. Pero bueno. La garganta fatal también. ¿Y qué nos quedaría? Pues nos quedaría... Esto ya digo, es súper importante. Para mí es lo mejor de la actualización, lo de la mejora del equipo. Pero bueno. Luego tenemos aquí, cambios en la tienda de monedas, ¿vale? Ojo. La tienda de monedas, sabéis lo que es, ¿no? Las monedas de... Están las de arcoiris, ¿no? Las de oro, las de plata y las de amistad. Pues los cambios son los siguientes. Han bajado, como podéis ver. Los precios de algunas de las cosas que hay. Por ejemplo, un libro de cinco estrellas de... De los rojos, que valía cinco monedas de oro, le han puesto a una moneda de oro. Lo que significa que te ahorras cuatro monedas para conseguir un libro de estos. Lo cual mola. Han hecho lo mismo con el verde, con el azul. Las cajas estas también le han bajado una moneda. Por lo que en vez de costarte tres de plata, te cuestan dos. Cada una, ¿vale? Esto igual. En vez de costarte dos, pues te cuesta una. Y el dinero SSR. Ojo. En lugar de costarte tres monedas de plata, te cuesta una. Y las pociones estas. En vez de costarte diez. Te cuesta una. O sea, esto está bastante bien. Tampoco es que yo gaste muchas monedas en estas cosas. Pero viene bien porque si te hace falta, por ejemplo, experiencia un día. Pues siempre puedes intercambiar unas cuantas monedas. Porque ahora ya no tienes que gastar diez monedas en una. Sino que con diez monedas te ganas diez pociones de estas, ¿vale? O sea, que está bastante bien el cambio. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es lo que os he dicho de las llaves. Que se intercambian por los... Por esto, por las bolitas estas. O por esta mina, si no tenéis. Y las pociones estas, por lo visto, se cambian por esto, ¿vale? Pero esto es en la tienda de las monedas de plata. Estas pociones se quitan. Antes estaban estas y ahora se quitan y van a meter estas. O sea, que estas ya no van a estar. Van a estar directamente estas por una moneda de plata, ¿vale? La tienda de amistad, las llaves van a desaparecer. Porque ya os he dicho que las van a quitar. Y esto igual, también se quitan de la tienda de plata, ¿vale? Estas monedas ya no existen. Porque ya digo que las van a quitar. Y esto es lo que os he dicho. Que si tenéis en el inventario, espero que tengáis. Os consigáis bolitas de estas que son súper importantes. Y van a ir muy bien. Ya veréis para farmear. Y luego tenemos aquí. Cambio en la tienda de artículos. Se miraron algunos elementos. Bueno, se han eliminado estas cosillas, por lo visto. De las tiendas. Pero vale. Y obtengo una baña extra. Comprar un elixir de aumento de afinidad. Bueno, esto me imagino que será como gastando pasta real. Pues te darán este sello. Y poco más. Arreglar algunos fallos. Estos son arreglos de fallos. Bugs y cosas de esas. Que habrá ahora mismo en algún juego. Pues lo van a arreglar todas estas cosillas. Por ejemplo, arregla que la animación de Meláscula no se activara en el episodio 259. Veis pequeños errores que hay que se han dado cuenta y lo han arreglado todos. Y esto de aquí es lo que se va. Es lo que está ahora. Y lo van a quitar todo. Y ya pues a saber cuándo vuelve. Si es que vuelve, ¿no? Y ya está. Hasta aquí sería la actualización, chicos. De mañana, día 19 del enero de 2021. Mañana, martes, como siempre, ¿vale? Resumen. A ver, lo primero. Este personaje no le tiréis. No vale para nada. No os ahorraos los diamantes para Scanner The One. Esta semana se podría decir que es una semana de descanso. Lo cual mola bastante si os da tiempo a reunir más diamantes. Yo os te encanta la vida porque me hacían falta diamantes. Me siguen haciendo falta diamantes para llegar a los 1900. Para tener Scanner The One. Me quedan 140 o 150 diamantes todavía por conseguir. Así que estoy súper contento. Me va a dar tiempo, creo. Así que guay. Luego, no tiréis ahí. Luego, lo más importante. Ya sabéis. Esto ya sabéis que ha cambiado. Miradlo bien. ¿Vale? Miradlo bien mañana. Pero sabéis que todo lo que estaba está. Lo que pasa es que aquí está metido. Las cosas que veis que faltan están metidas aquí. Todo fusionado en uno. Veréis como es mucho más cómodo farmear cosas aquí que como estaba antes. ¿Vale? Y esto es el boss del gremio. Os recuerdo. Ahora podéis entrar directamente aquí. Tengáis o no tengáis gremio. Podéis entrar aquí y luchar con el boss del gremio. Y conseguir los premios. ¿Vale? Porque esto está hecho para la gente más que nada que no tiene gremio. Por lo que sea. Que pueda conseguir los premios del boss del gremio. ¿Vale? Pues eso. Y poco más, chicos. Si es que no hay más. Yo estoy contento. Bueno, y lo de la mejora de equipo. Que eso es la leche. Eso de decir tú. Quiero que esta pieza me la pongas a 5 estrellas más 5. Directamente con darle un botón. Y haces ¡plah! Y te lo pones del tirón. Es una puta maravilla. Así que para mí. Ahí me han ganado. Es lo más importante para mí de la actualización. ¿Vale? Así que nada más, chicos. Lo voy a dejar por aquí. Ya digo. Espero que os haya molado el vídeo. Disculpadme. Ya digo que no haya vídeos en el canal. Pero es que, chicos, es tan malo. ¿Vale? Sigo tan enfermo. Y hasta que no me ponga bien más o menos decente. Que pueda aguantar. No quiero forzar tampoco la garganta. Y poco más. ¿Vale, chicos? Espero que os haya molado el vídeo. Y bueno. Si mañana. No creo que mañana haya vídeos en el canal. Si mañana me veo ya bien. Que ya más o menos estoy decentillo. ¿Vale? Estoy, digamos, que a un 70-80% ahora mismo. De como solía estar. Si mañana me veo ya bien. Empezaré a grabar vídeos. Y pasado ya tendréis vídeos. Si por lo que sea pasado no lo tenéis. Pues porque sigo peor. O no estoy bien. Pero yo creo que ya como muy tarde. Como muy tarde. Yo diría que mañana es. Si no tenéis vídeos el miércoles. Como muy tarde el jueves. Seguramente ya tendréis vídeos en el canal. Y volveremos al ritmo normal del canal. Porque yo creo que para esa fecha. Yo ya me veo más o menos bien. Yo creo que ya estaré bien. Pero por lo menos para poder grabar. ¿Vale? Así es. Muchas gracias a todos. Espero que os haya molado. Ya digo. Y disculpad. Ya digo que no hayáis vídeos en el canal. Pero es que no puedo. Porque estoy malo. Es que es así. Disculpadme. Pero es que es una cosa que no está fuera de mi control. Chicos. Y nada más. Chicos y chicos y chicos. Nos despiden de este vídeo. Del update de mañana. Martes día 19. De enero de 2021. De los juegos de los 7 pecados capitales. Y como si os ha gustado. Por ahí compartid y suscribíos. Al siguiente vídeo. Pues el próximo lunes. Como siempre. Y si ya digo. Si no tenéis vídeos ya en el canal el miércoles. Como muy tarde el jueves. Tendréis ya vídeos como siempre. ¿Vale? Así que va. Hasta el próximo. Adiós chicos.